Adolf Hitler fue un político, militar, canciller imperial y Führer. Nació el 20 de abril de 1889 en Braunau Amin, en el imperio austrohúngaro, actualmente Austria. De una familia católica de clase media, su padre Alois Hitler, un agente de aduanas y su madre Clara Polsel, eran primos. Hitler fue el tercero de siete hijos, pero solo él y su hermana pequeña Paula llegaron a la edad adulta. Estudiante mediocre solo sacaba buenas notas en dibujo. Su padre, muy estricto, contrastaba con lo cariñosa que era su madre. Querían que también fuera funcionario de aduanas, pero Adolf prefería el arte. Con la muerte de Alois el 3 de enero de 1903, Hitler decide dejar los estudios a los 16 años para dedicarse a la pintura. Viaja a Viena para ingresar en la Academia de Bellas Artes, aunque nunca consiguió entrar. Unos años después, su madre fallece por un cáncer y Adolf malvivió en la capital austríaca vendiendo sus cuadros. Hitler se trasladó a Múnich y eludió el servicio militar durante años, hasta que lo localizaron y fue llamado a filas, pero fue declarado no apto. El 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Hitler se enroló en el ejército voluntariamente marchando al frente occidental, designado como mensajero del XVI Regimiento de Infantería Bávaro de Reserva. Por un ataque con gas mostaza quedó ciego temporalmente. Fue condecorado con cruces de hierro al mérito militar que luciría con orgullo años más tarde. Acabada la guerra con la derrota de Alemania, Hitler sufrió un duro golpe. Cuando se recuperó, permaneció en el ejército en calidad de educador de las tropas, dedicándose a predicar el ideal nacionalista impartiendo numerosas conferencias. Sus ideas se fueron volviendo más fanáticas, desencantado con el nuevo régimen democrático de la República de Weimar, a cuyos políticos acusaba de haber traicionado a Alemania aceptando las humillantes condiciones de paz del Tratado de Versalles. Para 1919, Hitler ya era un V-man, un espía del ejército. Una de sus misiones fue la investigación de un pequeño partido político llamado Partido Obrero Alemán, dirigido por Anton Drexler, de ideología nacionalista y de extrema derecha. Hitler no tardó en convertirse en el dirigente principal, rebautizándolo como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Su ideología se alimentaba de los temores de las clases medias alemanas ante la incertidumbre del mundo moderno. Poco después creó la Sturmabteilung, conocidos como SA o Camisas Pardas, un grupo de asalto formado por veteranos de guerra, los cuales comenzaron a atacar violentamente a grupos políticos opositores y judíos. En ese mismo año, Hitler adopta la Hakenkreuz o esvástica y el saludo fascista italiano del brazo en alto. Ya a principios de 1921, Adolf, gran orador, consiguió aumentar las filas de su partido gracias a sus discursos polémicos contra grupos marxistas y judíos, convirtiéndolos en los causantes de la guerra perdida y la crisis económica, como cabezas de turco. Alentado por el rápido crecimiento, resolvió tomar el poder por la fuerza con la idea de doblegar al gobierno nacional, pero fracasó. Fue detenido, juzgado y condenado a cinco años por alta traición, aunque tan solo pasó en la cárcel nueve meses, tiempo que aprovechó para plasmar sus ideas políticas extremistas en un libro que tituló Mi lucha, Mein Kampf, una autobiografía que diseñaba las grandes líneas de su actuación posterior. A la salida de prisión, Hitler reconstituyó el Partido Nacional Socialista rodeándose de un grupo de colaboradores fieles y creando diferentes instituciones. La gran depresión del 29 y las dificultades políticas de la República de Weimar, prometiendo empleos y derrogar el Tratado de Versalles, le proporcionaron una audiencia creciente dispuestos a escuchar su propaganda demagógica, envuelta en una parafernalia de desfiles, banderas, himnos y uniformes. Combinando hábilmente la política con el uso ilegítimo de la violencia en las calles, los nazis fueron ganando peso electoral hasta que Hitler fue nombrado jefe del gobierno por el presidente Hindenburg en 1933. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó Führer de Alemania. Con poca fuerza al principio, fue moviendo los hilos para allanar el terreno al poder total. Anunció unas nuevas elecciones parlamentarias y con el incendio del Reichstag declaró el estado de emergencia en el país. Y lo consiguió. El 21 de marzo de 1933, Adolf Hitler inauguraba el primer parlamento del Tercer Reich, y dos días después era aprobada una ley que otorgaba el poder casi absoluto hacia su persona. Con total libertad en el poder, Hitler rearmó al ejército y aumentó su capacidad. Firmó alianzas con Italia, Japón, Hungría, Bulgaria y Rumanía, más conocidas como las potencias del eje. En 1936 estalla la guerra civil española, y Hitler usará a España como campo de pruebas con sus nuevos aviones con el pretexto de ayudar a Francisco Franco en su golpe de estado contra la república. Será la primera vez en la historia en que se bombardea en núcleos civiles. Después de anexionar Austria y los sudetes, con la invasión de Polonia, Hitler comienza la Segunda Guerra Mundial. Invade Francia, Países Bajos y Bélgica, y persuade a Mussolini para que se una a la guerra. Con cada triunfo alemán, más deportados viajan en trenes a los campos de concentración, o son ejecutados in situ. La Alemania nazi bombardea entonces las principales ciudades de Gran Bretaña, y las bases estratégicas del sur del país. A su vez intentaban la invasión de Rusia, la cual fue fallida debido sobre todo al invierno anticipado. En 1941 Hitler declara la guerra a Estados Unidos después de que Japón bombardeara Pearl Harbor. Esto conlleva que Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética se alíen en contra del eje. A partir de aquí el futuro expansionista de Hitler empieza a perder fuelle, con los rusos ganando terreno por el frente oriental y el desembarco de Normandía por el occidental. Algunos de los oficiales más realistas decidieron conspirar contra Hitler para acabar la guerra. El 20 de julio de 1944, Klaus von Stauffenberg colocó una bomba en la llamada Guarida del Lobo. Pero el atentado fue fallido, solo hiriendo levemente al Führer. Esto provocó una represión letal, con más de 5.000 detenidos y más de 200 ejecutados, incluyendo las familias enteras de los principales conspiradores. Con los soviéticos a pocos kilómetros de Berlín, Hitler daba sus últimas instrucciones desde su búnker debajo de la cancillería alemana. El 29 de abril de 1945 contrae matrimonio con su amante oficial Eva Braun, y finalmente el 30 de abril se suicida por medio de un disparo en la cabeza junto a su esposa. Sus cuerpos fueron incinerados por expresa petición del Führer. Adolf Hitler es uno de los hombres más siniestros del siglo XX, creador de una de las etapas más vergonzosas en nuestra historia y responsable de la muerte de millones de inocentes. personas. Esperamos que estos horribles sucesos nunca jamás se repitan. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!